¡Hey! Muy buenas a todos una vez más al canal de Crayna. Hoy les voy a enseñar a descargar Rust, gratis y full español. Que hoy en día está con los youtubers que no cagan. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a un enlace que os voy a dejar en la descripción, que os enviará a un Amega. Le dais a descargar, abrir archivo y extraer en escritorio, por ejemplo. Una vez lo tengáis extraído os va a sacar un archivo torre. Lo abrís. Bien, estoy viendo todos los videos. volveremos una vez que esté descargado ya estamos de vuelta amigos una vez esté descargado por el torrent lo que tenemos que hacer es clic derecho y abrir carpeta contenedora le damos a continuar y abrimos con ejecutar el administrador el exe nos centrará lo del error de microsoft de windows del defender le damos a ejecutar de todas formas esperamos a que cargue le damos a que sí aquí esto es una vez el instalador le damos a next aquí no sabemos lo que coño pone pero bueno no es nada malo ya lo digo esto es donde lo queremos instalar en mi caso sería en un escritorio next instalamos yo no le voy a instalar porque ya lo tengo instalado una vez te saldrá carga y le das a finish y una vez se descargue solo tienes que abrir abrir el launcher que te saldrá aquí que es este logo lo podéis ejecutar como un instalador funciona igual la primera vez cargará un poco más lento y aquí estaríamos ya podemos jugar coger todos los servidores bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo a disfrutar del juego chau chau